Hola, hola a todos, están, eh, tengo que, lo siento, no escucharéis muy bien, aceleraros el volumen a tope, estamos grabando a la loca del vídeo anterior, voy a buscar huellas, a ver, mira aquí están sus huellas, lo ven claramente, estas huellas de zapatos normal, estamos en una jaula muy peligrosa, sí, sí, voy a buscar víctimas, cosas, etcétera, etcétera, voy a ver, a esconderse, está la loca, está la loca en persona, yo la loca, en serio, está muy loca, no, 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 no se acerquen a ella, has visto lo que me está pasando,